El jugador John Vásquez, delantero del equipo deportivo Cali, está en la mira de Santos Laguna. Esto, según medios colombianos, quienes aseguran que el futbolista podría llegar a un acuerdo en las próximas horas. Según lo publicado por el periodista Francisco Henao, del diario El País de Cali, el conjunto lagunero y algunos clubes de la MLS se encuentran interesados en el sudamericano, quien tiene 25 años y juega como extremo derecho. Y el atacante colombiano John Vásquez, actualmente es uno de los jugadores más destacados del deportivo Cali y es considerado como uno de los elementos que podrían tener una gran proyección en el extranjero. Actualmente juega en la primera A de Colombia con la escuadra de Cali, mide 1.76 metros, tiene 25 años y ha anotado más de 40 goles. Tiene un valor aproximado al millón de dólares. Todo indica que Vásquez es otra de las alternativas que tiene Santos Laguna ante la partida de Julio Furchal Atlas. Aunque por ahora, el conjunto lagunero no ha pronunciado contrataciones ni bajas de cara al clausura 2021. Así que se esperan noticias para esta semana que inicia. En su cuenta de Twitter, Henao destaca lo siguiente. Ofertas importantes de la MLS y de México empiezan a llegar por John Vásquez, uno de los destacados en el Deportivo Cali. Por ahora, el club Santos es el que parece decidido a meterse la mano al bolsillo para llevarse al delantero cartagenero. Pero bueno, mis aficionados laguneros, ¿qué les parece este jugador colombiano para posible refuerzo de Santos? ¡Adiós!